Curiosidades y más presenta Randy Ortiz, el hijo adoptivo de Belinda y Cristian Odal, así es recibido en su pueblo. El reality La Voz Kid tuvo como ganadora al participante del equipo de Belinda, al pequeño Randy Ortiz, quien se ganó el cariño de la cantante y actriz Belinda, así como del público en general. Y es que a principios de La Voz Kid, cuando Randy audicionó, Belinda quedó sorprendida con el pequeño ya que comentó que Randy es su hijo perdido de ella y Cristian Odal, ya que comentó que si ella y su novio Cristian Odal tuvieran un hijo, se parecería a Randy. El menor tiene 11 años y es originario de Cuauhtémoc, Chihuahua. A su regreso a su ciudad natal, el niño provocó fiebre entre los ciudadanos que lo recibieron con caravana que culminó en una plaza del municipio. Y fue a través de redes sociales que muchos internautas mostraron el efusivo recibimiento que tuvo el pequeño admirador de Cristian Odal y quien quiere seguir sus pasos en el mundo de la música. Tras resultar victorioso en el reality de TV Azteca, La Voz Kid, Randy Ortiz se mostró muy feliz de regresar a su natal Cuauhtémoc, en donde cientos de personas acudieron a saludarlo y aplaudir su regreso. En numerosos videos y transmisiones en vivo compartidas en redes sociales, se pudo ver a Randy en la parte trasera de una camioneta donde saludó a las personas, muchas de las cuales le llevaron regalos como globos. El pequeño lució un traje de tejana fiel a su estilo, pues le encanta vestirse como todo un pequeño representante del género regional mexicano. Mediante una bocina sonaron algunas interpretaciones de Randy Ortiz a su paso por las calles de su pueblo. ¡Felicidades Randy! ¡Sí se pudo! Son algunas de las forras que se escucharon mientras el pequeño Randy saludaba a los presentes. Les comparto mi llegada a mi linda ciudad Cuauhtémoc, gracias a toda mi gente por este bonito detalle. ¡Los quiero! Escribió el pequeño Randy Ortiz en Facebook, donde compartió uno de los videos de su llegada. El menor se ganó el cariño de su coach Melinda, a quien eligió para que lo entrenara durante La Voz Kid. Randy también tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, Christian Odal, a quien le tiene una gran admiración. No encuentro las palabras para agradecer tanto cariño de tanta gente, solo gracias por este momento. Y mi coach Melinda, gracias por llevarme hasta la final. ¡Un fuerte abrazo! Escribió el pequeño tras su gran victoria en este reality. El pequeño Randy firmó un contrato con Universal Music y ganó un premio de $200,000 para continuar preparándose en su prometedora carrera como cantante. Randy es originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde vive con sus padres. De hecho, durante su audición en el programa La Voz Kid, expresó lo mucho que quiere y apoya a su papá, quien se desempeña como albañil. ¿Y a ti qué te pareció el recibimiento que le dieron a Randy Ortiz? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla y te espero en el siguiente video.